Me les fui peleando, como dije en vida, igual que mi padre no conocía envidia Aunque pocos años de grande talento, gracias a la escuela que me inculcó el viejo A gusto paseaba por Guadalajara, maldito gobierno me emprendió batalla Con cuerno de disco sin pechera andaba, una que mi blanca es la que navegaba Ráfagas al viento pa' que se safaran, quemando casquillos y ellos contestaban Pumbe uno de casco, el riplo no fallaba, buen pulso bueno con mi escuela ripaba Mi super comando, trozo al del gobierno, el enfrentamiento parece al infierno Jamás pensé yo perder esa batalla, ni modo la pierdo pues ya me tocaba A Culiacán ya no regrese con vida, lo que empieza recio, recio se termina Consciente en mis hechos, yo no culpo a nadie, si me traicionaron va a haber mucha sangre Entre Amerigüata si no se termina, pagarán muy caro en docenas mi vida Mini seis mi apodo, mesa mi apellido, de Torres y Llanos mi nombre es Raulillo El seis enredado en alto con valientes, de Culiacán no sale gente corriente Los que van brotando pronto se terminan, que vuelen cabezas no merecen vida Yo no fui corriente, fui gente de gente, amigos de amigos me porte decente Yo aquí me despido, termino mi vida, no me voy tan triste, fue gran despedida Al fin y al cabo, quería andar con el viejo, pero ahí les encargo al que puso el ejemplo A lo mejor pronto resulta el retorno, fui hombre enamorado, mi gusto y ni modo No me voy tan triste, fue gran despedida, 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 fue gran despedida Gracias por ver el video